El mundo se va a acabar Dice la gente que esa es la realidad Estoy seguro que el mundo se va a acabar Dice la gente que esa es la realidad El mundo se acaba compa El mundo se acaba compa Y el ángel nos va a matar Ayer comí agua con pan Hoy galleta con café El mundo se va a acabar y no hayamos que comer Ay Dios mío esta vida se estacará Y en la planta de calcitos se concluye Ay Dios mío borracha situación Y en la planta de televisión ¡Yo quiero a este mundo! ¡Brigando! 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 ¡Brig Con Caminito Castro 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 Con Caminito Castro